Mi nombre es Vladimir Lifiore, yo trabajo en el programa de software libre de Linti. La idea es contarles un poquito de lo que estamos haciendo. Nos vamos a centrar en todo el trabajo que Linti viene haciendo con radios comunitarias. Y si nos da el tiempo vamos a ver un poco los proyectos que tenemos en el resto del país. ¿Todos saben lo que es Linti? ¿Sí? Bien, Linti empezó a trabajar con radios comunitarias el año pasado, más o menos para abril. Cuando, después de haber firmado un convenio con el foro de pueblos originarios, y bueno, nos pusimos a ver qué cosas necesitaban los pueblos originarios, que Linti pudiera ayudarlos. Y entre todo el paquete de cosas que pidieron, vinieron un día y dijeron, bueno, la Secretaría de Comunicaciones nos va a dar transmisores, nos va a dar antenas, pero nosotros necesitamos software libre para nuestras radios. Entonces, bueno, ahí fue el arranque, ¿no? Teníamos un pedido concreto, la gente de comunicación de Linti se puso en contacto con el área de software libre, que es la nuestra. Empezamos a ver qué opciones había. Lo primero que pensamos fue usar una solución que se llama Rivendell, que la conocimos en Brasil. En Brasil habíamos visto que los compañeros de la Asociación de Software Libre de Brasil tenían varias radios comunitarias y privadas, grandes, con esta solución. Como el INDE también tiene un convenio marco con Farco, un foro argentino de radios comunitarias, empezamos a ver con ellos una capacitación, pero veíamos que Rivendell era una opción que dejaba afuera muchas radios. Era una opción que dejaba, que la radio tuviese gente que conociera bastante de sistemas, que tuviese mucho equipamiento, y para la mayoría de las radios comunitarias, y ni hablar de las radios escolares, era algo imposible de pensarse. No sé, planificamos las capacitaciones, y siempre veíamos como que había un problema, ¿no? Teníamos que preparar mucha gente para empezar a usar una herramienta. En este camino también se sumó la gente de AMARC, que es la asociación latinoamericana, mundial, de radios comunitarias, que dijeron, eh, están viendo radio. Y viendo qué otras opciones teníamos, aparte de Rivendell, nos pusimos en contacto con compañeros de Software Libre de Misiones, que nosotros no sabíamos, pero ellos estaban haciendo una solución para radios comunitarias. Lo interesante es que los compañeros que la están haciendo, no solo son una cooperativa de trabajo, sino que gran parte de la cooperativa es un... como una de... nada, no sé, a ver, salieron de la radio. Eran parte de una radio comunitaria, que estaban dando 100% con Software Libre de hace 6 años, y de las charlas que tenían, de las necesidades de ellos, de tener contacto con radios comunitarias de Formosa, de Santiago del Estero, el vínculo con Paraguay, dijeron, che, somos muchas radios con la misma necesidad, nosotros somos gente de radio, conocemos la necesidad, y empezaron a hacer una herramienta de Software Libre para automatizar radios. Es una herramienta que, no sé si muchos acá andan en el tema radio, de las soluciones que hay en radio, hay una de las privativas que durante mucho tiempo la gente se la podía descargar y usar gratis, que se llama Sala Radio. La opción que tomaron los compañeros de la cooperativa Libertics, que son los que desarrollan, fue hacer una interfaz lo más parecida posible a Sala Radio, para que los operadores no tuvieran que reaprender todo de vuelta. Esta solución se está desarrollando en Misiones, más o menos para fin de mes, vamos a tener la primera versión como de producción. Yo ahora les voy a pasar un video para que escuchen un poco a los chicos de Misiones y después voy a ampliar un poco más y seguramente ustedes van a hacer preguntas.